La leyenda de este tiempo soy Siempre logro lo que quiero, pues soy el mejor Puedo superarse en todo lo que nunca perder Sin contrario crecer que yo no hago sufrir El primero en ser eso yo, la vez que estaré ahí Porque nunca me sigo otra vez que no puedes detener Que no podrás parar ya Las montañas de cala, un tesoro de encontrar Seguro el cielo yo tendré que llegar Porque nunca me sigo otra vez que no puedes detener Que no podrás parar ya No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Un campesino soy! ¡Que no puedes detener! ¡Que no podrás parar! ¡Tom! ¡Tom! ¡Despienta! ¡Si no llegarás otra vez tarde a la escuela! ¡Vístete ya! ¡Cielo, tía Polly! ¡Ese tesoro era mío! ¡Ah! ¡Y no olvides lavarte las orejas! ¡Ay! ¡Para qué! ¡Me las lavé la semana pasada! ¡Escucha, Tom! ¡Sieres un desafío constante! ¡Oh! ¡Tom! ¡Oye! ¡Yo no oigo nada! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mía Polly! ¡No! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Creo que dejaste muy claro que no querías vida silvestre en esta casa! No me imagino cómo entró aquí esa rana Tal vez lo juntabas en tu bolsillo Bueno, no quiero llegar tarde a la escuela Pero, 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 tía Polly, no es justo ¡No están de prisa, Tom! ¿Qué? Creo que debes darle una disculpa a tu dulce hermano, sí De acuerdo Lo lamento Si ese es mi hermano ¿Cuántas veces se lo he dicho, Tom? No más engañas Ya se fue y lo logró Rompió mi mejor maceta Vístete, Tom Vete a la escuela Las cosas que tengo que soportar Y no llegues tarde O me veré forzado a darle un informe completo a tía Polly Qué pena que no se puede escoger a los parientes Oye, Tom El maestro Bobby se estuvo buscándote ayer ¿Dónde estuviste? ¿Eh, Tom? Tom, ¿estás escuchándome? Ríndate, ríndate ¡Hop! Te atraparé esta vez, viejo Betty ¡Hola, Coco el Baby! ¿Quieres ayuda extra? No dame prisa, Tom Sawyer ¿Qué será que le diga a tía Polly que estuviste vagando con gente como Hawk Finn? ¡Gracias, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pierdes tiempo pescando y holgazaneando y no va a la escuela! ¡Huckleberry es el mejor hombre de todo el pueblo! ¡Es tan listo que no tiene ni que ir a la escuela! ¡Voy a decirle a la tía Polly que faltaste a la escuela! ¡Ay, Sid! ¿Por qué tienes que hacer un soplón? ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta hacer soplón! ¡Caracoles, se escapó! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Aquí era enorme! ¿Qué vida tienes, Hawk? ¿No tienes que usar zapatos? ¿O ir a la iglesia? ¿O ducharte? ¡Ja, ja, ja! Bien, amigo, te duchas una vez y tienes que ducharte otra vez En verdad es un desperdicio de agua ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieres subir árboles, tienes que quitarte los zapatos ¡Ja, ja, ja!